Buenos días amigos, bienvenidos a bordo ¿Cómo vemos capitán? ¿Listos para el segundo día? Esperemos tener suerte Hoy sí con toda la humildad del mundo Sí, claro Hoy tenemos que... Ayer le fue muy bien a todos, menos a nosotros Y lo dijiste, ¿no? Hay que hacerla a la inversa Sí, que nos vaya muy mal y a todos les vaya muy bien Suerte, suerte para todos Excelente torneo hasta ahorita De verdad que... Mucha actividad Fueron muchos bichos Desafortunadamente Nosotros por ahí también Al parecer algo nos pasó igual Este... Pero qué bueno que de verdad Mucha actividad, ¿eh? ¿Sabes qué? Estábamos platicando hace unos minutos No sé para nuestros amigos La gran cantidad de Marlins que se fueron allá No hemos contabilizado Pero acá de rato era... Marlin la línea Marlin se fue Marlin la línea se me fue Dos horas, ¿no? Sí, en la mañana hubo dos horas Y en la tarde hubo dos horas Comida y cena Digo, desayuno y cena Marlin, el noche se lo brincaron Sí, ese es hoy para nosotros Eso... Pero así se ve que andaba un pinche Marlin ahí más listo que todos los pescadores Comida, con tenedor y con cuchillos Sí, 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 exactamente Y hasta en un desguardo hasta con palillos chinos Andale con... ¿Eh? ¿Ohashi? Sashimi, comido sashimi Sashimi con ohashi Sí, exacto Bueno, pues vamos a acelerar, ¿no? Ahí tenemos atrás a Arnulfo Ahí está Florentino Y aquí está Capitán Luis Estoy un poco preocupado, amigos Porque vean el mar Está bien movido No sé cómo va a reaccionar a esa acción Ahí está el mago atrás, ¿eh? ¿Qué onda el mago? La madre Está muy peligroso el mar Ay, Dios mío Ah, es que todavía no salimos Seguimos aquí en la laguna del Golfo de México Ya listo No se vayan que esto ya se va a poner bien bueno Bienvenidos a bordo Ahí vamos, don Amado Vamos por el primer lugar Pues aquí andamos, amigos Segundo día del torneo De Marlin del Club Villatas de Veracruz Estamos trolleando Vamos a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Ahí anda Goyo Ahí anda El Moro Ahí anda La Dinamita Ahí anda Félix Díaz Que se le han ido Tres Marlins La Perseo Nueva Que acaba de llegar aquí a Veracruz Alejandra San Ricardo Anda Jorge Serreira Con Rubito En la Marina Todos haciendo lo suyo Han habido bastantes Bastantes tiros Pero los Marlins se han Se han, este Se han ido No han quedado Vamos con un corte ya con Goyo Y regresamos a ver A ver cómo nos va a quedar en la Tepan Bienvenidos a bordo Los Goyo Salud Gente Inaugurándose Si, caray Pásame una foto aquí Oye El Tal Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tiene el pico, aquí tiene el pico No, a la líder, a la líder Ahí vamos bien al grupo Ahí está, a la gente Voy a ir por atrás Ya bloqueé Lo haga la máquina Cámbiate, Mauricio, ponte a la izquierda Ahí está, amigos Primero del año Primero del año El Marlin no trae pico Viene un Marlin que perdió el pico en una batalla En un acampal Acércate la team para firmarle Va a liberarlo, Luis No, todavía no estoy Aquí Está acá Está Ya está Liberado Adiós, papá, gracias Bien, tu equipo Bien Equipo Saipan, siempre presente Bien ¡Gracias! ¡Segundo! ¡Vamos por el segundo! ¡Segundo! ¡Estamos cuatro! ¡Tres y un velita!